Nenad Gabrilovic, un experto en hierbas y amante de los perros de Bosnia, siempre estuvo interesado en la historia serbia y en el serbian dog, como llamó al perro que solía vagar por estas áreas hace mucho tiempo. Esta era una raza de perro que era esencialmente un cruce entre el mastín serbio y el lobo, y estos perros fueron utilizados para la lucha contra los animales salvajes y mantener el ganado a salvo. Sin embargo, el perro serbio murió con el paso del tiempo, pero el mastín serbio aún estaba disponible. Entonces, con la idea de recrear este animal, Nenad Gabrilovic creó el perro de defensa serbio, que es un cruce entre el lobo serbio, el mastín serbio, el rottweiler, el pitbull terrier americano, el staffordshire terrier americano y el trabajador bosnia tornhack. Nenad se mantuvo ocupado cruzando todas estas razas de perros durante la década de 1980, y en 1991, finalmente obtuvo el resultado que estaba buscando. Apariencia general. SDD es un perro fuerte, ni fornido ni liviano, con hueso grande. Es un perro muy funcional, SDD es persistente y puede adaptarse a cualquier condición climática. Temperamento y comportamiento. El perro de defensa serbio es un perro muy valiente que no puede ser intimidado por el hombre ni por ningún animal. SDD no reacciona al disparo, por el contrario, solo aumenta su atención. SDD es un guardián insuperable de la persona y la propiedad, listo para sacrificar su vida por su maestro. En situaciones normales, estos perros son muy tranquilos y estables. Los SDD siempre toman decisiones correctas y evalúan muy bien la situación. Es un perro muy desconfiado hacia los extraños y no le gusta hacer nuevas relaciones. Estos perros que evocan veneración con su apariencia disuadirán a cualquiera de alguna mala intención hacia el propietario o su territorio. SDD es un perro que no puede ser sobornado y nadie podrá entrar en su territorio hasta que lo autorice el propietario. SDD ha demostrado ser un perro de familia ideal, sin problemas para comportarse en paseos, en la calle, en el parque. Él no es un perro que causa problemas. Es muy tolerante con los niños de la familia del propietario, los trata de forma protectora y no permite que los extraños lo hostiguen. En el caso de la provocación, SDD reaccionará primero con un gruñido amortiguado que aumenta cada vez más fuerte, haciendo que la sangre en tus venas se congele. Si un extraño no presta atención a las señales de advertencia, será atacado con mucha fuerza. La reacción de estos perros ante la excitación negativa es aguda y cuando ocurre una situación en la que SDD tiene que actuar, nunca es el primero en retirarse del conflicto, independientemente de si es un hombre o un animal. Cabe señalar que los SDD entran en conflicto, no para matar, sino para cuidar y proteger al propietario y a su familia, el territorio confiado al cuidado de ellos y también a ellos mismos. Conformación. Cabeza. Fuerte, ancha entre las orejas, con un tope sólido bien definido, o síco moderadamente largo, muy poderoso y fuerte, nunca puntiagudo, con mandíbulas muy fuertes, nariz negra con aberturas relativamente grandes, labios carnosos pero no demasiado flojos, dientes, muy fuertes con dientes sanos, lo más deseable es una mordida en tijera, ojos, ojo mediano, oscuro o poco más claro si coincide con el color del pelaje, orejas, colgantes, triangulares de tamaño mediano colgando cerca de la cabeza, cuello, moderadamente largo, muy poderoso y musculoso, espalda, recta, derecha, ligeramente más larga que la altura del perro, muy poderosa y fuerte, cofre, ancho y profundo, con un antepecho bien desarrollado y costillas bien arqueadas, el cofre debe ser amplio, patas delanteras, rectas y no muy juntas, los huesos de las piernas son muy fuertes, pies, redondos, moderadamente grandes, bien cerrados, patas traseras, vistas desde atrás, las patas traseras son rectas y no se colocan demasiado cerca, el muslo es muy fuerte y poderoso, pelo, muy grueso y protege al perro de todas las condiciones climáticas de longitud media, la capa inferior no debe pasar por la capa superior, color, el perro de defensa serbio aparece en varios colores, negro, amarillo, gris, negro y atigrado, gris atigrado y color miel, la blancura está permitida hasta en un 30% en la cabeza y los pies, la vaina del perro no puede ser de color blanco, estómago, el estómago no se destaca, cerrando la línea inferior del perro, los vientres redondos y sueltos son señal de una nutrición inadecuada, codo, el codo se mueve libremente, no es demasiado apretado y está cerca del cuerpo, debe proporcionar un paso largo, lomo, el lomo es recto, fuerte y musculoso, tamaño y peso, tamaño, altura a la cruz, machos de 64 a 74 centímetros, hembras de 58 a 69 centímetros, peso, los machos de 55 kilogramos a 70 kilogramos y las hembras de 40 kilogramos a 60 kilogramos, salud, son muy saludables y resistentes a muchas enfermedades, se enferman muy raramente y no son huéspedes habituales del veterinario, no se ha registrado que tengan problemas cardíacos, renales u óseos que se están volviendo comunes en algunas otras razas, las hembras dan a luz crías sin asistencia veterinaria, son muy fértiles y tienen muchos cachorros, las hembras son buenas madres y muy dedicadas y protectoras, por lo que los cachorros no pueden verse sin la presencia del dueño y la hembra debe ser trasladada a otra caja, esperanza de vida, de 9 a 11 años. Sigue viendo nuestra espectacular colección de contenidos, únete a nuestra comunidad y disfruta primero nuestros más recientes videos.